qué tal amigos de link sinaloa muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes a todos nos encontramos en la ciudad de culiacán y quisimos comentarles quisimos compartirles pues esta historia de el chacarrón este camión este camión que fue convertido medio camión y medio camioneta pues por algunas personas aquí en culiacán y que en estos momentos ya se han difundido algunas imágenes de esta unidad en las redes sociales y se ha hecho pues bastante viral por acá tenemos con a los mecánicos al ingeniero y el propietario el chacarrón así se llama este este camión camioneta y queremos presentárselos a ustedes para que lo conozcan y conozcan también la historia de este camión camioneta el chacarrón aquí desde culiacán buenas noches nosotros somos los culpables de que este carrón de así el dueño y su servidor que lo empezamos a hacer todo empezó con una idea de en un lavado fue en un lavado donde pensamos que había que hacerlo de cabina cabina y carrocería como tipo camioneta atrás y sobre la marcha fuimos ideando medidas aquí y medias allá los chavales que me ayudan también aportaban pues de cada que haga el así que hasta que quedó quedó bien formado y ese se ve está llamando mucho la atención aquí en culiacán está terminado está terminado el 90% de falta en los puros detallitos pero pues ya está toda la adaptación ya está hecha y mi compa aquí pues lo lució pintándolo y todo eso no pues lo primero fue ponernos de acuerdo a qué medida lo quería él pues porque él quería su camión conservar el camión pero que también fuera camioneta y nos fuimos una semana nos pusimos de acuerdo empezamos a meterle corte hasta que lo llegamos a donde estaba un mes y medio por decir así un mes tres semanas es lo que tiene ahorita ya ha salido a pasear pero que con los vidrios que acotizar un aire acondicionado porque le falta el aire acondicionado pero donde lo ven le toman fotos y nos preguntan que dónde salió y pues salió la idea de todos aquí el chavalo que es el dueño y uno ahí que le echó medidas para cortarlo y este por dentro cómo va a ser porque veíamos ahorita que va a llevar no asientos normales sino una sala completa esa idea es de él de ponerle una sala porque primero conseguimos un sofá cama y quedará muy bajitos y después por esa sala y a valdez baluarte y le quedó le gustó el color a él y le gustaron las medidas y quedó de hecho no se ha terminado por dentro le falta todavía pero ya tiene la esencial la sala de hecho le pusimos piso si se da cuenta piso colado con vitro piso que él también fue la idea de él y ahí saliendo puras ideas y ahí está usted lo está viendo que si llama la atención todo lo que pasa por aquí se para y le toma una foto fuera de eso todo bien es un camión modelo marca modelo es mercedes 2005 era tipo foráneo porque nomás traía una puerta y ya se la sigue conservando el camión es el mismo por decir así en sus tres cuartos de camión y ahora la adaptación es lo de camioneta la camioneta es una ram como 2020 va algo así se consiguió el último tenemos la media de otra caja pero se consiguió el último y pues se adaptó eso y la verdad les quedó bien a como estamos viendo el trabajo aquí en el taller se me hace que de aquí para adelante van a tener mucha chamba por mucha gente que es aficionada a este tipo de tunear a este tipo de vehículos no pues si tenemos mucho arreglando honduras y camiones urbanos pero este tipo de inventos hasta ahora no nos lo aventamos aquí y piensan seguirle pues si el cliente es el que manda porque si es si sale alto el costo pero queda muy bonito ya lo vio vámonos va a ser un camión con sala miren ya casi ya la llevan en horas sacaron a esta sala en y es la que va a tener en el interior este este camión este es el interior este es el que es el la cabina del chofer ahí está en la parte de enfrente toda totalmente musicalizada y próximamente pues amueblada pues esta idea salió de que queríamos hacer un un caja en algo en un pica pues como los que haya originales en eeuu y es como pasaron los días que si se hacía camioneto que no se conseguía la cabina que no llegó y nació el proyecto este de hacerlo camión camioneta y pues se dio todo que la caja salió y todo fue saliendo se prestó el proyecto y aquí pues los chavales aquí el inge lo elaboraron el proyecto muy bien y cuál va a ser el destino el uso que le van a dar a esta unidad este pues para eventos quinceañeras o así tenemos otra unidad también que usamos para eventos pero este si se ocupa pues se lo vamos a empalmar al otro y más que nada para representar a culiacán va a llevar unos símbolos atrás en la tapadera por eso no la tiene ahorita representando a culiacán la lomita catedral el puente negro y la unidad atrás pasando por el puente negro que se siente ahora ya ver pues prácticamente ya concluida pues esta idea que usted tenía no no pues salgo bien se me chispoteó como dice el chavo muy bien pues excelente muchísimas gracias por atendernos estos minutos y pues muchas felicidades por este esta unidad que la verdad la está en estos momentos rompiendo sobre todo en las redes sociales y seguramente vendrán otras unidades que seguramente van a requerir pues que los atiendan ustedes si dios quiere que le echamos la mano con mucho gusto muy bien pues muchísimas gracias aquí andamos motivando no andamos compitiendo con nadie más que nada andamos motivando gente y distinguiéndose sobre todo no transformando sonrisas transportando muy bien pues muchísimas gracias y muchas felicidades amigos de link pues ahí están estos dos hombres que usted ve aquí el chacarrón y su nombre no me lo dijo Aurelio Cotera Aurelio Cotera los Coteras es el taller Cotera que está ubicado aquí por la calle Manuel Estrada verdad aquí en la colonia Guadalupe Victoria y ahí inicia la Miriano Zapata ellos tienen el taller aquí y aquí fue donde le hicieron cirugía a este camión y aquí se le hizo todo y a como está ahorita muy bien muchísimas gracias y felicidades y pues ahí está amigos de link este es el resultado del trabajo que han hecho los muchachos el chacarrón y el ingeniero Cotera pues ahí está este camión pues muy bonito y que en estos momentos está ya en las redes sociales rompiéndola con todo debido pues a la creatividad y a todo lo que ellos le han metido la iluminación los muebles los dibujos los rótulos todo lo que han hecho pues muy particular esta unidad muchísimas gracias amigos de link y vamos a seguir buscando este tipo de historias interesantes para todos ustedes muchas gracias yes y y Gracias por ver el video.